... Guapísima como siempre Margota, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches Antonio. Bueno, vamos a leer lo que nos vaya llegando desde la gente que no se... Margota, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches Antonio. Pues si así es, pueden participar a Arroba, el descuento te duro. Margota, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida a Guapísima. Muy buenas noches Antonio. Bueno, cuéntanos, ¿qué preguntamos hoy? Efectivamente, hablamos de Adrián San Miguel. Música Cuando en territorio bético se pronuncia el apellido Montiel, los béticos se ponen en pie. José María Montiel Monti comenzó su carrera como técnico sanitario en el Real Betis Balompié hace 22 años. Música ¿Cuál es tu función dentro del cuerpo técnico del Real Betis Balompié? Pues soy el preparador físico del cuerpo técnico, vamos, del club. Música Margota Piñero, muy buenas noches. Buenas noches Nacho. Y muchas gracias por estar aquí en este día tan especial también para los béticos. Es todo un placer celebrar la ascensión con todos los béticos, como siempre. Porque ella también ha contribuido a que este programa sea tan espectacular como está siendo y lo quisieron compartir. La verdad es que es espectacular, ¿eh? Sí, es espectacular como el autobús apenas casi tiene ni camino para llegar al Benito Millamarín, cuando lo que tú dices, que no, es casi un metro de hotel de concentración. La verdad es que es increíble. Como cada lunes, efectivamente, Antonio, hay que darle las gracias a todos los tuiteros que siempre están colaborando y escribiéndonos y diciéndonos sus opiniones, tanto críticas constructivas como opiniones positivas, como respuesta a nuestras preguntas, absolutamente todo, cada lunes, muchas gracias. Con la televisión también, que te vemos por las noches y que sigues la información del Betis habitualmente, ¿no? Y el decano deportivo. Y el decano deportivo. Primera pregunta, ¿cómo ves al Betis este año? ¿Va a subir a primera o no va a subir con la cantidad de problemas que tiene el Betis en lo alto? El Betis tiene demasiados problemas para los que se busca, pero yo creo que sí va a subir a primera, pero que le va a costar un poquito de trabajo. ¿Pero subirá directamente, no con el pleo? Subirá directamente. Eso afecta. Pero también es verdad que Rubén lleva una serie de partidos un poco complicados, en los que está teniendo poca puntería, está teniendo menos acierto de cara al gol, pero afecta, pero yo creo que Rubén es profesional. Y que Rubén, cuando sale al campo, es capaz de aislarse siempre y cuando no pasen estas cosas que estamos pasando últimamente con el tema de cánticos, por ejemplo. Somos tantos hombres, cada vez sois más mujeres. Es muy difícil, ¿eh? ¿Sí? Es difícil. Es difícil porque en la comunicación deportiva está complicada la integración de la mujer, pero ahí vamos. Y gente como esta que no te da entrevistas ninguna. Abriendo los huevos, sí. A Margota la podéis ver muchas noches en el correo de televisión, escribe también en el decano deportivo, ¿eh? Gracias. I think that I found myself a cheerleader. She is always right there and I need her. She is always right there and I need her. She is always right there and Iرف, she is always right there and I need her. She is always right there and I need her. She is always right there and I need her. I need her no thanks toenzie I flight которые Presidential嘛 stumped her andeffectively filled with fire. Gracias por ver el video